Bueno, son las dos y media, estamos empezando entonces nuestro live tan esperado, estamos con Roberto Ferrari, Roberto es biólogo, es profesor de yoga, meditación, mindfulness, es un estudioso de la mente humana, pero también de las mentes animales, de las mentes colectivas, de los insectos sociales, realmente un apasionado de la investigación, del conocimiento, así que es un placer tenerlo acá hoy día en este live, él está ahora en Módena, en Italia, y bueno, el 7 de julio, acá en Chile, va a estar acá en Chile, en Asia, acompañándonos a una conferencia sobre ecodarma, así que los que quieran pueden seguirla online o venir acá presencialmente a Asia, así que, hola Roberto, bienvenido. Ciao, gracias, yo capisco todo lo que dice Ricardo. Roberto dice que entiende todo lo que le estoy diciendo, muy bien, excelente. Y bueno, y Luis Giacatino, que está hoy día en Valdivia, él es psiquiatra, trabaja en la Universidad Austral, en el Departamento del Instituto de Neurosciencias, que se está creando allá, y también en la Facultad de Psicología, ¿no? Sí, en la Facultad de Neurosciencia. Él es psiquiatra, tiene su consulta privada y además es un experto en mindfulness, realiza talleres en su plataforma Mindfulness en Medicina, y bueno, él es un compañero aquí de práctica, también es docente de la formación de instructores de Mindfulness de Asia Santiago, así que también es un gran honor tenerlo aquí hoy día, y Luigi, bueno, va a ser el entrevistador y van a conversar con Roberto sobre ecodarma, y yo voy simplemente a ser el traductor acá, así que les doy la bienvenida a todos y espero que disfrutemos de esta interesante conversación. Muchas gracias Ricardo por este espacio y Roberto por tu presencia aquí en esta conversación. Quizás quería partir preguntándote por el título de tu seminario, que habla de la sexta extinción masiva, ¿no? Uno tiende a escuchar mucho más en torno a la emergencia climática, o sea, en torno a la emergencia ecológica, sobre el cambio climático, ¿no? Es como el tema central que quizás hemos estado viviendo muy de cerca, tanto en Chile como en Italia, estas últimas semanas. Pero quería preguntarte si nos puedes contar un poco sobre este concepto de la sexta extinción masiva. Sí, gracias Luigi, un saludo a todos y gracias Ricardo por el invito. La sexta extinción es algo que los biólogos ya han hecho en cuenta, es algo que ya está sucediendo, no es algo de lo que tenemos miedo, es algo que está aquí con nosotros. Roberto nos saluda, nos da la gracia de todos estar aquí y nos dice que la sexta extinción, la sexta extinción es algo que los biólogos ya están al corriente de eso, está ocurriendo, no es algo de lo que tengamos miedo o que tememos que vaya a ocurrir, es algo que ya está pasando. Es solo un aspecto de lo que llamamos la crisis del ambiente, de lo que tantos elementos fanno parte. Obviamente la perdita de la biodiversidad, esta es la sexta extinción, pero también la deforestación, el cambio climático, el cambio climático, pero también todas las actividades humanas, como las extinciones minerales, la agricultura industrial, el crecimiento industrial, la finanza, las desigualidades sociales, son todos elementos de la actual crisis. La actual crisis, dice Roberto, que nos lleva a la sexta extinción, no es solo el cambio climático, sino que tiene que ver con la extinción de la biodiversidad, todos los procesos industriales que hace el ser humano, como la extinción mineral, la agricultura industrial, la ganadería industrial, bueno, el cambio climático, dice que hay muchos elementos que están detrás de este concepto de la sexta gran extinción. No podemos considerar un solo problema a la vez. Este es un approccio reduccionista. Cerchemos de resolver el cambio climático, porque así todo va mejor. Y dice que tenemos que hacernos cargo de todos estos problemas en su conjunto, que no podemos tomarlos uno por sí solo, independientemente. El cambio climático, por ejemplo, el calentamiento global, como un problema en sí mismo, sino que tienen que ser tomados todos en su conjunto. Si no, es una aproximación muy reduccionista, que no sirve. Entonces, también es parte de la sexta gran extinción el problema de las injusticias sociales, o el problema del género, el problema de las mujeres. Todo forma parte del mismo gran problema. Entonces, debemos considerar toda una red de problemas. Entonces, tenemos que considerar todo como una red de problemas, una interdependencia de los problemas. Perfecto. Y la sexta extinción se refiere a que la, en verdad, que la tasa de extinción de especies está en un ritmo particularmente acelerado, ¿no? No sé si nos puedes dar algunos datos al respecto de eso, que entiendo que hay algunos datos bastante potentes sobre la tasa en que las especies se están extinguiendo hoy. Y, ajungo, preguntan en el chat, ¿para cuándo está prevista un poco como la fecha de esta sexta gran extinción? Tú dices que ya está ocurriendo, pero si puedes extenderte un poquito más también. Puede tradurme, Ricardo, por favor. Sí, Luigi diceva si, si puedes dar un poco de datos sobre la tasa en que se están produciendo las extinciones de la biodiversidad, ¿verdad, Luigi? Sí, sí. Poi una persona en el chat diceva, ¿por qué se está prevista esta sexta gran extinción? O cuáles son las perspectivas de datos que se sanno? Sí, son domande muy difíciles. Para hacer previsiones es muy complejo. El taso de extinción es muy elevado. Yo conozco bien el taso de extinción de los insectos, porque soy un entomólogo. Las preguntas son muy difíciles. Es difícil hacer previsiones al respecto. Yo les puedo hablar de la tasa de extinción de los insectos porque yo soy un entomólogo. En los últimos 10 años hemos perdido casi 16.000 especies. Pero la cosa más grave es que estamos empezando a valorar como biólogos no solo la perdida cualitativa, o sea de qué especies, sino la perdida quantitativa. Quizás para ustedes no es aún un problema, pero para nosotros no hay más grandes cantidades de insectos. Son pocos. Entonces el problema no es solo la cualidad de especies que se están extinguiendo, sino que también la cantidad de miembros de una especie que existen. En Italia, por ejemplo, ahora hay muy pocos insectos, no de especies, sino que de individuos de especies. Cuando yo era chico había muchos más. Quizás para ustedes en Chile todavía no es un gran problema, pero en Italia hay muy pocos insectos. Cuando yo era pequeño y atravesaba la Pianura Padana en la máquina con mi papá, la máquina era llena de insectos, al final, schiachados. Ahora te encuentras 10, 20, 30. Cuando yo era niño y atravesaba la Padana con mi papá, en la máquina se quedaban aplastados muchísimos insectos, en cambio ahora 10, 20. Esto es algo muy grave en realidad. Y esto es muy grave en realidad. Y ahí desde esta mirada, cierto, que hablabas antes de la interdependencia, aprovechando que eres entomólogo, ¿Cómo la extinción de los insectos, que quizás pueden ser particularmente vulnerables a los cambios ambientales, puede en sí mismo impactar a las demás especies? Bueno, los insectos son la base de todo. Porque los insectos son natos antes de las plantas, y se ocupan, evolutivamente, son natos antes de las plantas, y se ocupan de la incollinación de las plantas. Si no tenemos más insectos que incollinan las plantas, nosotros no habríamos más plantas de grandes dimensiones, habríamos solo heridas. Y este es un problema enorme. Los insectos son la base de todo. Los insectos surgieron evolutivamente antes de las plantas. Son los encargados de polinizar las plantas. Si no hay insectos, no habrían plantas, solo habría hierba, pasto. Y esto es un gran problema. Y no solo las abejas, la gente siempre piensa en las abejas, pero en realidad son millones de los insectos que pollinan, muchas moscas, muchas mariposas, y luego perdonan las plantas. ¿Cuál era la planta? Formica, formica. Ah, formica. También las formicas. Polinizadora. Entonces el impacto en la biodiversidad de la pérdida de insectos va a ser enorme. Perfecto. Y ahí comienza, ¿cierto? Una cadena. ¿Y cómo interactúa también esto? Tú mencionaste que son, de nuevo, ciertos temas que están muy vinculados, que son interdependientes. ¿Cómo se relaciona esto también, Roberto, al cambio climático? Como quizás efecto y causa a la vez, ¿no? Puede traducirlo, pero quiero ser seguro de haber capido. Sí, hablando de interdependencia, ¿cómo se relaciona todo esto de la estinción de la biodiversidad de los insectos con el cambio climático? ¿Forse causa e effetto al contempo? ¿C'è una relación entre las dos? No. C'è una sola causa del cambiamento climatico ed è l'uomo. Causa univoca. Una, singola. Questo lo dicono il 99% degli scienziati del pianeta. Si qualche scienziato vi dice, ma c'è una posizione minoritaria, alcuni scienziati pensano... È falso. Non è vero. Esiste. C'è stato un documento... Scusa. La verdad es que la única razón del cambio climático es el ser humano. Una sola razón, no hay otra. El 99% de los científicos afirma eso. Hay muy poquitos que pueden decir lo contrario, que dicen que no están así, pero eso es falso. La única causa es el ser humano. Y ya que estoy hablando con un psiquiatra, aprovecho y decir, nosotros tenemos una muy fuerte actitud de evitación a este problema. No lo queremos enfrentar, no lo queremos ver. Incluso uno podría decir que el nombre tiene algo de evitación, ¿no? Decir que es la sexta extinción masiva, uno podría decir que es más bien una suerte de aniquilación masiva, ¿no? En ese sentido, uno podría decir que más que una extinción masiva, es un aniquilación masiva. Sí, hay una teoría interesante que seguramente conozcete, de James Lovelock, que es un scienziato inglese muerto poco tiempo hace. Es la teoría de Gaia. El planeta como un organismo vivente. Hay una teoría interesante que quizás conocen, de un inglés que se murió poco tiempo atrás. ¿Cómo se llama? James Lovelock. James Lovelock. James Lovelock. La teoría de Gaia, que es entender el planeta como un organismo en sí mismo. Es un cuerpo en omeostasis. Un cuerpo vivo, pulsante, que mantiene su equilibrio. Omeostasis significa equilibrio interno. Un cuerpo vivo que pulsa, que mantiene su equilibrio interno. Omeostasis significa eso. Y tiene relaciones químicas, biológicas y también culturales que mantienen en equilibrio. Bien, James Lovelock dice que este organismo tiene la febbre. Y James dice que este organismo está con febbre, está febrado. La febbre está febrada, es cierto. Y la febbre es causada por un virus. La febbre la causa por un virus. Y este virus, el planeta está intentando matar este virus para sanarse. Y el virus son los homo sapiens. Y el virus son los homo sapiens. Somos nosotros. Recupererá el equilibrio cuando nos habrá hecho fuera. Y va a recuperar su equilibrio cuando nos va a ver extinto a nosotros. La febbre es el rescaldamiento global. La febbre es el calentamiento global. Es muy terrible como visión, pero no está tan lejana de la realidad. Y tomando esto que nos planteabas al comienzo también, que quizás te gustaría referirte a esta situación que está ocurriendo en paralelo en Italia y en Chile, de las inundaciones que efectivamente han tenido un impacto que es muy potente, en el cual han habido muertes. ¿Cómo se relaciona esto, quizás, con el cambio climático, esto que estamos viendo en dos países que están muy lejos uno del otro? Si chiede, parlando de las inundaciones que existen en Italia y en Chile, en dos países muy lejos, que están viviendo estas tragedias, ¿Cómo se relaciona esto con el cambio climático, con el cambio climático, con el cambio climático? Son dos problemas diversos en Italia. No sé bien en Chile, pero son muy cerca de vos en estas terribles noticias que llegan. Porque nosotros hemos tenido una inundación la más grande en Europa solo un mes hace. Son dos problemas de distinto. Son dos problemas de distinto. Al menos en Italia, no sé bien cómo es la situación en Chile. Estoy muy atento y estoy muy cerca de lo que le está ocurriendo. Llegan noticias allá. En Italia fue tremendo, fue la inundación más grande en Europa. Murieron 15 personas, ¿no? 15 personas. Y son andati 40 fiumes. Se desbordaron 40 fiumes. Allora, el primer problema es la gestión del suelo. Nosotros en Italia tenemos el 10% del suelo impermeabilizado en mi región. El primer problema es el tratamiento de los suelos. En Italia tenemos el 10% de los suelos impermeabilizados. Cemento, asfalto, construcciones, dighe, argini. Cemento, asfalto, construcciones, carreteras, dighe, argini, no sé cosa. Argini che contengono il fiume. Ah, dighe. I lati del fiume. Ah, los caos. Sí. L'idea era que tuvieran que contener el agua, pero es imposible contener toda esa agua. Entonces, el consumo del suelo es el problema principal de nosotros. Hemos construido por todo. La miña plena es llena de capanones. Entonces, el gran problema es que construimos en todos lados. Entonces, de alguna manera, eliminamos el suelo. Y no damos más espacio al fiume de exondar. Un fiume es vivo, debe poder exondar. Entonces, ya no le damos espacio a los ríos para desbordarse. El río está vivo, tiene que poder desbordarse. No hay modo de costringerlo. Es imposible. No lo podemos obligar, constreñerlo. Es imposible. El segundo problema es el rescaldamiento global. Y el segundo problema es el calentamiento global. Hay un panel de 35.000 científicos, IPCC, International Panel for Climate Change, que ha dicho dos años hace que estos fenomenos serían repetidos siempre más violentos, siempre más estrenos, siempre más frecuentos, en las zonas donde antes no ocurrían. Porque hay demasiada... Hay demasiada energía térmica en el aire. Entonces, la energía térmica que estaba en el aire en Italia se encontró con un fronte de... con un fronte de aria fredda que venía de Rusia. Con un fronte de aria fredda que venía de Rusia. Con un fronte de aria fredda que cayera mucha agua en Italia. Pero la cosa más increíble es que nuestros políticos han dado la culpa a los estricos y a las nutrias. No sé si traducirlo en español. La estricos y a los estricos y a los estricos y a los cuerpos espinos de esto. La cuerpos espinos, sí. Porque escala de 4 o 5 metros en el argen. Porque hacen hoyos de 4 o 5 metros en las paredes de los ríos, que contienen los ríos. Y han dicho que hay que matar todos los ríos. Entonces, dijeron que hay que matarlos a todos. Pero esto es estupido. Lo digo de zoológico. Estos animales hacen las paredes de todo. Esto es estupido. Lo digo como un zoológico. Estos animales hacen hoyos en todas partes. Y nadie ha demostrado que donde estaban las cuevas de las nutrias, por ejemplo, se cayó el río. Las cuevas están en todos lados y algunas partes cayeron, otras no. No hay ninguna evidencia de que sean las cuevas de las nutrias o de los cuerpos espinos los que causan estos derrumbos. Entonces, volviendo a tu pregunta, Luigi, que era muy bella, yo diría que la relación entre el cambio climático y las inundaciones... La ceguera que tenemos como humanos a este entramado de interdependencia de los fenómenos. Somos ciegos a eso. Un tremendo, un terrible amor por el profit, por el lucro. La ganancia, ¿no? Por la ganancia. Y en ese sentido, Roberto, ¿de qué manera las enseñanzas budistas pueden de alguna forma ser un camino o darnos ciertas luces en este escenario tan catastrófico, ¿no? Pensando que 2.500 años atrás, cuando el Buda existió y dio sus enseñanzas, el escenario ecológico era muy distinto. El número de seres humanos era una proporción muy, muy, muy pequeña comparado con ahora. Y no se vivía esta crisis ecologica. ¿De qué manera el Budismo puede darnos ciertas luces? ¿Puedes traducirlo? Sí, dice, ¿in qué modo el Budismo puede ayudaros a capir y daros algún ayuda en esto? ¿Puedes decir que 2.500 años atrás el dharma, el enseñamiento del Buda, no tenía que hacer contigo con estos problemas que son modernos, que son del mundo como lo vivimos ahora, pero 2.500 años atrás no eran estas cosas. Entonces, ¿cómo el Budismo actual se aproxima a estos problemas? ¿Lo traducido bien, Luigi? Sí, muy claro. Esto es lo que voy a hablar el 7 de julio a Santiago, pero puedo hacer alguna anticipación. De esto es lo que voy a hablar el 7 de julio en Asia, Santiago. De esto quiero hablar, pero puedo ahora anticipar algo. El Budismo, como sabéis, no es nacido por los problemas ecologicos, obviamente. Es nacido por un problema interior, de sufrimiento. El Budismo, como saben, no nació como un problema para resolver un problema ecológico, sino que nació para resolver más bien un problema interior, de sufrimiento interior. Pero ha adotado un modo de proceder muy cercano a la ciencia. Pero ha adotado un modo de proceder muy cercano a la ciencia. Que es el de examinar las causas de sufrimiento. Que es examinar las causas del sufrimiento. ¿No? Si puede enseñar a examinar las causas del problema ambiental. No. ¿No puede enseñar a examinar las causas del problema ambiental. Porque la estructura es la misma. Porque la estructura es la misma. La estructura es la misma. La ciencia ha un approccio muy similar. Y yo creo que las dos disciplinas sean muy cercanas. Porque son capaces de examinar los fenómenos instables, hasta los extremos detalles. Tienen una similitud muy grande, porque tanto la ciencia como el Budismo son capaces de examinar los fenómenos de una manera muy fina, llegando hasta a entender los detalles más mínimos del fenómeno. Y fenómenos muy estables, muy temporales. La idea genial sea de la ciencia ecológica que del Budismo es de examinar los fenómenos a la lucha de la interdependencia. Y la idea genial tanto de la ciencia ecológica como del Budismo es de examinar los fenómenos a la lucha de la interdependencia. La sofferencia es una cuestión de interdependencia. El sufrimiento es una cuestión de interdependencia. ¿Cómo? La sofferencia es una cuestión de interdependencia y los problemas ambientales son una cuestión de interdependencia. Tanto el sufrimiento como los problemas ambientales son cuestiones que involucran la interdependencia. Luego, el Budismo tiene un problema que nunca se ha preocupado de los derechos ambientales, de los derechos sociales, de los derechos humanos. La palabra derecho, los derechos, es una palabra occidental. Pero el Budismo está diventando, soprattutto en Europa, en América, está diventando un Budismo empeñado, engaged Budismo. Pero en Europa y en Estados Unidos el Budismo se está transformando en un Budismo comprometido socialmente. Y creo que tiene mucho que enseñarles a las personas que hacen activismo en el área ecológica ambiental. Y esto creo que es lo que quiero mostrar y decir cuando venga. No último, justo para dar un ejemplo, que capimos todos, en lo que significa hacer una resistencia no violenta, amable, gentil. Como por ejemplo, ¿qué significa hacer una resistencia violenta, amorosa, gentil? Una protesta, una resistencia en esos términos. Pero esta es solo, digamos, la punta del Budismo, el Budismo es muy, muy amplio. Va a ser muy bonito hablar de esto juntos. Y también me imagino que ahí uno a veces puede tener la idea, ¿verdad?, más desde el origen del Budismo, de un camino, ¿cierto?, de una búsqueda más bien individual, ¿cierto?, de alivio del sufrimiento. Y también creo que va a ser interesante conversar de cómo se abre la posibilidad de una visión más bien colectiva, ¿no?, sobre todo para enfrentar estos desafíos. Dice, dice, el Budismo, en general, habla mucho de enfrentar el problema de la sofferencia a nivel individual, ¿no?, pero será interesante también ver cómo hacemos un approccio más colectivo para enfrentar estos problemas. ¿Lo traducido bien, Luigi? Sí, sí, el nesco más fuerte, pero estoy seguro que lo sabéis mejor de mí, es el de la compasión. La sofferencia tuya es siempre la miña sofferencia. La tuya gloria es la miña gloria. El tema tiene que ver con la compasión. Tuo sufrimiento es también mi sufrimiento. Tuya alegría es también mi alegría. Esto es tan evidente en la vida de todos nosotros que no entendemos por qué todos los días no le estamos rindiendo un altar, en el fondo. La compasión, nosotros le llamamos amor, es la compasión, nosotros le llamamos amor, es la toma de conciencia de las relaciones. Es tomar conciencia de las relaciones. Sí. La cura de las relaciones. La cura de las relaciones. Cuidado de las relaciones. Cuidar de las relaciones. Hay una pregunta aquí, en el chat. Dice, al inicio he sentido que hay una relación entre la sexta extinción y la igualdad de género. Sí, la igualdad de género. La igualdad de género. ¿Has sentido bien? ¿Cuál es esta relación? Bueno, nosotros no podemos sobrevivir como especie si no incluimos al género femenino todo su derecho, toda su expresión en el ecosistema humano. Las mujeres han estado explotadas, explotadas, explotadas desde hace diez mil años como si fueran animales. Desde que nació la agricultura y la propiedad de las mujeres y de los hijos. En las pueblaciones anteriores no existía nada de eso. Ningún animal tiene una injusticia de género tan grande como la nuestra. Ningún animal tiene una injusticia de género tan grande como la nuestra. Entonces, si no hay una inclusión completa de la mujer en el ecosistema humano, no puede haber justicia, no puede haber salvación. Yo creo que es el ecosistema femenino que tiene que incluir al ecosistema masculino y cuidarlo. De esto ustedes pueden entender que yo tengo dos hijas mujeres que son muy guerreras. No, 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 no. Pero tienen razón. Roberto, y quizás en relación al tiempo, ¿cierto? No nos queda tanto tiempo, y la idea de esta charla era hacer más bien una introducción a la charla que vas a dar en Asia Santiago el 7 de julio, ¿cierto, Ricardo? Si quizás pudiéramos hacer una mini sinopsis de saber si hay esperanza, ¿no? Porque en realidad a muchos nos ocurre que uno se ve enfrentado a estos datos y uno puede conectar con mucha desesperanza, ¿no? Como decir, no hay nada que hacer, ¿no? Quizás se puede mencionar muy superficialmente si hay un camino o de qué forma podría haber un camino en esto también. ¿Puedes traducirlo, Ricardo? Sí, dice, para concluir, por el tiempo, ¿no? Quizás hablaremos más cuando llegas a Santiago, ¿Pero si puede anticipar algún aspecto de esperanza, de via de uscita? Porque viendo y guardando los datos uno tiene un senso de mucho escoraggiamiento con esta situación terrible. ¿Puedes darme alguna esperanza de esperanza? Sí, sí, intanto la cosa più importante es ammettere que el planeta, así como lo conocemos, es muerto. Porque solo cuando sabes que es muerto, elaboras el luto y haces algo. Por ahora lo más importante es reconocer que el planeta, así como lo conocíamos, murió. Porque solo cuando reconocemos que ya murió, entonces reconocemos su muerte y elaboramos el luto, y entonces podemos hacer algo distinto, podemos hacer algo. Esto parece una mala noticia, pero en realidad es una buena noticia, porque solo cuando muchas personas se den cuenta de esto, algo va a poder cambiar. Y el motivo es muy científico. Y el motivo es muy científico. El comportamiento social de las masas obedece a las leyes estadísticas. El comportamiento de las masas obedece a las leyes estadísticas. Hanno fatto un bellísimo estudio sui movimientos non violenti del Novecento. Se hizo un estudio bellísimo sobre los movimientos no violentos de los años 1900. Entonces, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Black Lives Matter, tantos movimientos. El 70% de estos movimientos... El 70% de estos movimientos no violentos fueron exitosos. En cambio, solo el 30% de los armados fueron exitosos. Y ¿sabes cuál es la formula matematica precisa de esto? ¿Sabe cuál es la formula matematica precisa de esto? Necesitamos superar un cierto valor de soglia que es dado por el producto de la percentual de la población que va en la calle y protesta multiplicado por el número de veces que protesta. Necesitamos superar un cierto umbral, una cierta proporción que tiene que ver con la cantidad de personas que va a protestar en la plaza y el número de veces que va a protestar en la plaza. Y el número de veces que va a protestar en la plaza. Cuando alcanzamos este número, cambiamos como sociedad. Cuando se alcanza este número, cambiamos como sociedad. Y esta es la cosa que debe suceder. Esto es lo que tiene que ocurrir. Y, por lo menos, necesitamos tantas inondaciones, tantas sequías, tantos incendios para que esto suceda. Cuando el 15-20% de la población va en la plaza a protestar y lo hace 50 veces, más o menos 20-50 veces al año, la sociedad cambia. Y, por eso, es importante hablar, comunicarlo, comunicarlo. Este es mi optimismo. Pero yo, cuando vengo a Santiago, parlo de cosas mucho más espirituales, te lo digo. Yo soy muy activista. Pero cuando voy a ir a Santiago, voy a hablar de cosas mucho más espirituales. Aquí soy muy activista, mucho más activista ahora. O el capelo de Greenpeace. El sombrero de Greenpeace hoy día. Pero creo que es una bonita unión también la mezcla de espiritualidad, de camino personal y de activismo. Que a veces tienden a estar un poco disociados. Poder llevar también la vida espiritual, despertar de conciencia a actos concretos del día a día, es tremendamente importante. Y probablemente es un camino fundamental. Si tú pensas que Gandhi, Martin Luther King y Mandela eran líderes espirituales. Si lo piensas, Gandhi, Martin Luther King y Mandela eran líderes espirituales. Es muy importante esta cosa. Muy bien. Bueno, yo les quiero dar las gracias a Luigi y a Roberto. Este encuentro tan hermoso que hemos tenido. Breve, pero muy intenso. Y les quiero dar las gracias también a todos los que nos han acompañado. Y los que se unieron y participaron también de este primer live. Y lo esperamos el 17 de julio. Y lo esperamos. Y lo esperamos. Y lo esperamos. Y lo esperamos. No veo l'ora. ¡Chao Luigi! ¡Adiós, Roberto! ¡Chao Roberto! ¡Chao Roberto! ¡Chao, gracias! ¡Chao a todos! ¡Chao, chao! ¡Chao a todos que los escuchados! ¡Chao! 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 ¡Chao!